Mónica, ya me voy. ¿A dónde? Debo ir al banco en Roma. Acaban de llamar. Debo estar ahí. Yo con gusto te llevaría, pero ya no quiero enfadarme contigo. No te preocupes. No necesito que me lleves. Con permiso. Yo también debo irme. Hasta luego. Que ustedes estén bien. Tal vez nos volvamos a ver. Escuche, joven. El amor es algo preciado. A pesar de cualquier cosa, no deben alejarse. Lo del banco fue una gran idea, ¿no te parece? Oiku se lo creyó. Oye, sí te hiciste cargo de la motocicleta, ¿verdad? No te preocupes. No podrá llegar lejos. El tanque de gasolina está casi vacío. Hace unos días llené el tanque. ¿Cómo se acabó la gasolina? ¿Qué sucede? ¿Te quedaste? Puedo arreglarlo sola. Tú no te preocupes por mí. Sí, como quieras. Oye, espera. ¿Acá no vas a dejarme aquí? Eres la persona más desconsiderada que conozco. Esperaba un poco de gratitud. ¿Sabes? Deberías agradecer que no te haya dejado. No soy tan grosero como tú. Vamos a pelear o atender nuestros asuntos. Anda ya, conduce. Amo la fuerza que al piccolo fiore, vaciado dal sole che risplenderá. ¿A qué hora sale el vuelo? Eso es en dos horas. No, no, aún no. Solo haz una reservación para el vuelo de esta noche, por favor. Tengo un par de cosas que hacer aquí. Está bien, muchas gracias. Bien, terminé. ¿Tú cuándo vas a irte? Tan pronto como pueda, quizá en el vuelo nocturno. Bien, tú puedes quedarte en Roma. Yo iré a tomar el tren. Yo iré contigo. ¿Para qué? No es necesario. Quiero ver la estación de trenes para tomarle fotografías y ya. No tiene que ver contigo. Bien, comienza a caminar. Voy a tomar el primer tren. Oh, parece que el tiempo se detuvo. El tren está aquí. Puedes esperar adentro si quieres. Ahí debe haber mucha gente. Se supone que viniste a tomar fotografías, pero ni siquiera has tomado una. No tengo batería. ¿Qué puedo hacer? Creo que tomar fotos es una excusa para poder pasar más tiempo conmigo. Ah, ¿en verdad? ¿Y qué hay de la motocicleta que se descompuso de repente? Sí montaste un buen número. Me quedé sin gasolina. Apuesto a que eso sucedió. Aunque no quieras creerme, no tengo que convencerte. Además, ¿por qué sigues peleando? Creo que esto me aburre mucho. Yo también estoy aburrido, pero es imposible hablar contigo. Siempre discutes. Cualquier pareja estará en Italia en una romántica luna de miel. Pero míranos. Parecemos una pareja de más de diez años. ¿Diez años contigo? Ni siquiera me lo puedo imaginar. Ni siquiera me lo puedo imaginar. Es la última vez que nos vemos. Ahora puedes relajarte. Estaré relajado sin ti. Es como si me hubiera quitado un peso de encima. Ahora me siento libre. Yo también. No puedo describir lo feliz que voy a estar. Mi vida está comenzando de nuevo. ¡Oh, qué liberador! Extraño la vida nocturna en Estambul. Voy a regresarme. Ve, y que tengas buen viaje. Me alegra librarme de todo esto. Celebraré durante 40 días y 40 noches. Haré una fiesta para celebrarlo. No pensaré en ti ni un minuto. Ni siquiera me pasarás por la mente. Seré más feliz sin que estés conmigo. Creo que te vas a ir. Creo que te vas a arrepentir de haber hecho esto. Pues tú tendrás remordimientos. Los italianos son mucho más guapos que tú. Tú no eres la mujer de mi vida. No digas nada ya. El tren se va. ¡Hasta nunca! ¡Suscríbete! 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 Andiamo insieme da me Le dico subito che un'italiana bella come lei ancora qui non c'è Innamorato di lei, dal primo sguardo lo sai E adesso musica maestro, questo bando è dedicato solamente a noi È vezzamore quel che sento per lei È vezzamore quando balla con me Non lo dimenticherò, non lo dimenticherò Quello che ha fatto per me, quello che ha fatto per me Sì, e ora so che quest'era semplicemente amore, è vezzamore per me Innamorato di lei, dal primo sguardo lo sai E adesso musica maestro, questo ballo è dedicato solamente a noi E ora so che quest'era semplicemente amore, è vezzamore per me No nos molestaremos nunca más Y no volveremos a pelear nunca No más de escarbar en el pasado Desde ahora solo somos nosotros Desde ahora nunca nos separaremos Y ahora... Podremos estar solos ¿Qué quieres decir? Cariño, estamos en Italia Uno de los lugares más románticos del mundo Ya ha llegado el tiempo, ¿no te parece? Me gustaría decirte una cosa Pero no te molestes Lo sabes, nuestra boda no fue lo que nosotros esperábamos Todos los líos y las rabietas Sí, pero ahora estamos juntos Y eso es lo único que importa Es solo que a veces sueño Bueno, eso no importa No, no, espera, espera ¿Qué es lo que sueñas? Son solo asuntos románticos de chicas Pero tienes razón Ahora estamos juntos Y eso es lo único que realmente importa aquí Anda No, no, solo espera, ven aquí ¿Qué son todas esas cosas románticas? Te lo diré, pero si te burlas me enfadaré Bueno, estamos solo tú y yo Y llega un acordeonista Te estás riendo, no te lo diré Está bien, está bien, no me río ¿Qué más? Tú me pones flores en el cabello Luego Dices que me amarás por la eternidad Pero son una especie de votos Ese tipo de cosas ¡Jaz! Espera Gracias, Milé Prego No te prometeré felicidad O una vida sin algún tipo de preocupación Solo puedo prometer A partir de hoy y en adelante Mi amor eterno Oikú Akar ¿Te gustaría ser mi esposa otra vez? ¡Mi voy esposare! Acepto, acepto, acepto Yo amo a esta ragazza ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Allá, la habitación es hermosa. Bella vista. El baño es enorme. Tiene tina y todo lo demás. Romeo y Julieta es muy romántico, ¿no? ¡Gracias! Déjame ver la vista otra vez. Es hermosa. Creo que me siento un poco nerviosa. Yo también. Tal vez deberíamos ir a comer un helado. Huecu... Eso me tranquilizaría. Tú no pienses en nada. ¡Gracias! 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 ¡Govoril 될 a la hoja que haungsado! ¡La han! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¿Qué sucede? Olvidé llamarles a Nazmi y a Mónica. Deben estar preocupados por mí. No me mires. Está bien, está bien, porque lo estoy viendo. Ayaz. ¿Hola? ¿Oilcu? Mónica, te tengo muy buenas noticias. Ayaz y yo estamos juntos. Pronto volveremos a Estambul. Me alegro mucho, querida. ¿Estás bien? Tu voz no suena bien. Oiko, ¿qué sucede? Nazmi se sintió mala noche. No lo pudieron salvar. Así es, su señoría. Estamos seguros. Nos encantaría terminar con esto enseguida. ¿Qué tienen que decir al respecto? ¿Ustedes han atestiguado algún incidente? Bueno, estamos recién casados. Eso no fue lo que le pregunté. ¿Han atestiguado algún incidente, una pelea o una discusión entre sus amigos? Venimos de Italia. No lo sabemos. Ay, qué bien. ¿Y qué tal Italia? Hermosa. Estuvimos en Roma. Jovencita, compórtese. Bueno, es solo que de repente nos encontramos en la corte. Estamos recién casados y es demasiado extraño. ¿No hace un poco de frío aquí? Así es, tengo frío. ¿Tienes frío? Ajá. ¿Quieres que salgamos? ¿No pudieron encontrar a alguien más para ser su testigo, señor Ilker? Nos ofrecimos, pero no nos tomaron en serio. Burcu, habla por ti. Yo no sabía y nunca lo habría hecho. ¿Qué pasa? Pensé que los tomarían más en cuenta ya que están casados, pero me equivoqué. Silencio, por favor. Oiku, anda, dile. Dile que no nos llevamos bien. Ayaz, anda, habla. Sabes que Sibel y yo no somos compatibles. Dile eso a la juez, por favor. Señoría, creo que ellos dos aún se quieren. ¿No lo ve? Sí, y además tienen un bebé. ¿No puede darles más tiempo, por favor? Es tan tierno. Se pospone por un mes este caso por falta de razones para el divorcio. ¡P-p-pero su señoría! Señoría, espere. No. ¡Ah! 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 Instagram, Arzu Gun. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Y qué tal el negocio? ¿Qué hay que hacer hoy, eh? Antes de hablar de negocios, ¿crees que podamos hablar de otro asunto? ¿De qué asunto? El asunto que traes entre manos para llegar a casa hasta la medianoche ¿De qué rayos me estás hablando? Hablo de esto, ni jala en un lado y arzude el otro ¡Ah, vaya, qué buena fiesta tuvieron! No tienes por qué estar celosa Ah, claro, cariño, eso es algo normal, sí Cariño, te llamé esa noche y te pedí que vinieras conmigo Dijiste que tenías trabajo, ¿qué querías que hiciera? Así que hiciste planes en mi ausencia Pero son mis amigas, las conocemos, ¿no? Que las conozcas no cambia nada Así que ahora tienes que decirme de qué se trata esto, Mehmet Onem, ¿estás hablando en serio? Hablo muy en serio No confías en mí No, no confío, porque no tienes un buen historial Sí, sí estoy esperando una explicación Escucha, estoy cansado de tu actitud Necesitamos un tiempo solos No debemos trabajar juntos Entonces ya encontraste con quién trabajar, ¿verdad? ¿Quién es? Dime, dime de qué se trata Estoy cansado de todos tus celos Me voy ¿Cómo te atreves a venir aquí después de haberme dejado sola? No planeo volver esta noche ¡Qué imbécil! Si no llegas esta noche, será mejor que nunca regreses ¡Largo! Sí, está bien Todo será como tú quieras ¡Vete! ¿Mi reina? ¿Qué le sucede? ¡Largo de aquí, Orkai! ¡Vete! Sí, demasiado, es hermosa Pero debe ser muy costosa, Jazz No necesitamos todo esto Y nuestra casa también es hermosa Cariño, mira, sabes que estamos empezando de nuevo Y quiero que todo sea perfecto entre nosotros Aunque creo que debemos comprar un colchón ¿Un colchón? No quieres quedarte en un hotel, ¿o sí? No podemos regresar a casa, no Y ya que no podemos comprar muebles ahora Lo mejor será que mientras compremos un colchón, ¿verdad? Para nuestra habitación vacía ¿Qué piensas? Bueno, y tal vez unas velas Como tú lo decidas La primera noche en nuestra casa Siempre recordaremos esta noche Dentro de unos años Diremos que solo teníamos un colchón, ¿cierto? Y yo te recordaré que prendiste decenas de velas Nos sentamos en la cama Y luego nos miramos fijamente a los ojos Diremos que éramos felices Éramos muy felices Esta noche siempre será especial Siempre será especial Llegará el día en que tendremos discusiones, eso lo sé Pero siempre recordaremos esto Aunque las tengamos Nunca olvidaremos cuánto nos queremos ahora, ¿verdad? Nunca lo olvidaremos Nunca dejaremos de amarnos No nos daremos por vencidos Ayaz Pero no acabaremos como el querisipel, ¿cierto? No hablemos de cosas malas esta noche No lo hagamos No nos daremos Buenos días, cariño. Buenos días. ¡Santía y queso! ¡Deliciosa! ¿Y esta charola? Es un secreto. ¿Y qué vamos a hacer? Debo regresar al trabajo. ¿Tan pronto? ¿Por qué tan rápido? Oye, Ayaz, he estado fuera dos meses. Tu madre debe estar enfadada conmigo. ¿Lo está, cierto? Bueno, está un poco molesta. ¿Pero solo un poco? Bueno, creo que está un poco más que molesta, Oiku. ¿Qué está aquí? ¡Te dejó abandonado! ¿Esta chica? Madre, escucha, ambos tuvimos la culpa. Ya dejamos atrás eso y empezamos de cero. Te lo repito, hijo. Esta mujer te volverá a abandonar. ¿Esta mujer? Eso te mereces. Por tu culpa quedé humillada frente a mis amistades. Y además de eso, abandonaste el trabajo. También, en eso me afectaste. Está bien, tiene razón en cuanto al trabajo, pero... Tengo razón en todo lo que digo, querida. Madre, ¿podrías escuchar? Jazz, ¿podrías dejarnos solas, por favor? Tenemos cosas que discutir de mujer a mujer. Tu madre tiene razón. Escuche, usted sabe cuánto nos queremos a Jazz y yo. Queremos ser felices. Queremos una familia feliz, todos juntos. ¿Acaso crees que puedes estar en guerra conmigo? ¿Cómo que en guerra? Nunca voy a permitir que a Jazz y tú estén juntos. Ni siquiera lo esperes. Podrás engañar a mi hijo, pero nunca podrás engañarme a mí. Rescataré a mi hijo de ti. Me cueste lo que cueste. No pude esperar más. ¿Entonces todo está en orden? ¿Madre? No tengo nada más que decirle a quien nos abandonó a mi hijo y a mí. Dije lo que tenía que decir. Madre, escucha. Lamento haberla puesto en esta situación. Oikú, espera, por favor. ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que haces? Ayaz, escuchaste a tu madre. Sé que tiene razón, pero sé que yo la tengo también. Sí, aunque ella no lo entienda. Está bien, yo voy a hablar con ella. Se tranquilizará con el tiempo. Ayaz, eso no es necesario. No pierdas el tiempo. No sé, tal vez sea lo mejor. ¿Qué vas a hacer entonces? Voy a comenzar de nuevo. Ahora volveré a empezar desde cero. ¿Pero eso es lo que deseas? Es necesario. Ayaz, debemos hablar un momento, ¿sí? Voy ya al café. Llámame cuando termine. No me mires de esa forma, ya. Si sé lo que tenía que hacer. ¿De qué quieres hablar, madre? Necesito tu ayuda en una cosa. ¿Se durmió? Sí, al fin se durmió. Ay. 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 Qué bonito bebé. Oye, Oiku, ¿estás bien? Escucha, ¿tuvieron una pelea? Así es. ¿De nuevo, amiga? No, no con Ayaz. Con Onem. Ya no trabajaremos juntas. Me despidió. ¿Quieres comprar Atlantis, cierto? Así es. Por el momento no están dispuestos, pero creo que puedo convencerlos. Y para eso necesito de tu ayuda, hijo. ¿Qué dices? Quiero comenzar a trabajar contigo. Madre, yo tengo mi propio negocio. Lo sé, lo sé, pero ya sabes cómo son las cosas. Tu papá se ha ido, ahora estoy sola. Soy diseñadora. ¿Y sabes que si me enfoco en la administración de la empresa, me estaré alejando de lo que en verdad me gusta hacer? Pero no entiendo nada de moda. No lo mires así. Vamos a hacer una gran inversión. Y serás tú quien la administré. Escucha, hace dos meses negoció con Atlantis, pero hasta ahora se ha negado a hacerlo. Ahora, si los tres nos reunimos con ellos, habrá mayor posibilidad. ¿Cómo los tres? ¿Quién es el otro, madre? Perdón, ¿llegué tarde? ¿Y qué vas a hacer entonces? No debes trabajar. Disfruta tu tiempo. No, no puedo dejar de trabajar. Buscaré un trabajo. Aunque no sé si encuentre algo bueno. Ay, no te preocupes, cariño. Mientras tengas talento, nunca vas a estar desempleada. Solo relájate. Pero no sé. Es que la moda es una industria muy demandante. Oiko, ¿por qué no lanzas tu propia marca? Así serías tu jefa. No es así de sencillo, Sibel. Ay, ¿por qué lo dices, cariño? Puedes lograr lo que sea. Lo que yo creo es que me estás sobreestimando un poco. Confiamos en ti. Exacto. Ya verás que todo saldrá muy bien. Sí, claro que quiero apoyarte. Pero cambiar la arquitectura por la moda no me parece nada sensato. ¿Y por qué no, amigo? Después de todo, no seremos los diseñadores. De hecho, mira, de lo que Onem está hablando es de una gran cadena de tiendas. ¿Y cuál será nuestro trabajo? Administrarlo. Ustedes dos se encargarán de las finanzas y los contratos. Y yo de toda la parte creativa. Por favor, digan que sí. En verdad necesito su ayuda en esto. ¿Y que sí? Está bien. Pero con una condición. ¿Cuál? Oiku volverá a trabajar y resolverán todos sus problemas. Nunca. Bien, como desees. De cualquier forma, no estaba cómodo con la idea. Está bien, está bien. Será como tú digas. Vaya. Ahora todos somos socios, ¿no? La, 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 la. Hayat, hayat, gel şaşırt bugün beni. Aklımdan geçenleri.